Que que mi gente les saluda Trevor Frank por ahí está yo y Mr. Frank Reventamos la tarima aquí en Armenia en ELEMENT y quiero saludar a la MESA PRODUCTION Ya tú sabes Dios me los bendiga y sigan produciendo, Trevor Khan o yo es lo mejor que hay Trevor Khan es Trevor Khan y de pronto lo vas a estar aquí, MESA PRODUCTION Oye, bua